Años. Los llamamos baños, pero en realidad el componente clave no era el lugar para sumergirte en agua, sino que eran los sinodoros. A veces tenían hasta 20 asientos en fila, en un mismo baño. El agua fluía por debajo del asiento, mientras los hombres líderes del pueblo, políticos, soldados, estaban allí hablando por horas. Ya saben, finiquitando negocios, cualquier tipo de negocio. Luego se levantaban y los desechos se iban con el agua, hacían los enormes acueductos. O sea, esos acueductos siguen estando en pie. Luego de la caída del imperio romano, los sinodoros y las alcantarillas, como muchos otros avances, desaparecieron de la civilización occidental hasta 1.100 años después, cuando Sir John Harrington de Inglaterra inventó el inodoro. En vida, Sir Harrington fue conocido como cortesano, poeta, autor y ahijado de la reina Isabel. Pero fue su diseño de inodoro en 1596 el que le dio el paso a la historia. Es el mayor salto que el inodoro ha tenido hasta el momento. La mayor innovación de su inodoro, al que llamó Ajax, fue la instalación de una cisterna que liberaba agua hacia la taza, lavándola efectivamente. El diseño de John Harrington evolucionó directamente al inodoro que usamos hoy. Pero como su diseño no incluía un plan de manejo de los desechos una vez que eran descargados, la gente no se tomó en serio su invento. Estaban más que satisfechos con lo que venían haciendo, lanzar los desechos por la ventana. Mientras las ciudades se poblaban, mayor cantidad de desechos se acumulaba, así que no podían lanzarlos a la calle. Por ello construyeron pozos sépticos enormes y profundos que quizás se llenarían en años. Se llenaron y se desbordaron. Fue entonces cuando entraron los baldeadores, hombres que retiraban los desechos de las calles y vaciaban los pozos. Era un trabajo insoportable. Les pagaban el triple del sueldo promedio de aquella época, pero de verdad no lo valía. Trabajaban en equipos de cuatro, el topo, el de la cuerda y los de la tina. El topo era el líder. Debía ser fuerte para aguantar el calvario que le tocaba. Debía bajar cuidadosamente hasta las profundidades del pozo séptico. Una vez abajo, con una pala colocaba los sedimentos en un balde. Luego el de la cuerda subía al balde. Y se lo pasaba a los de la tina, que estaban listos y alerta. ¡Tomen! Los de la tina, con cuidado, llevaban el balde hasta una carreta, donde depositaban el denso y fétido excremento. Luego regresaban por más. A medida que removían los desechos, el hoyo se hacía más profundo. Incrementándose la distancia de recorrido del balde. Así que el encargado de la cuerda debía hacerlo lo mejor posible. O el topo pagaría un precio asquerosamente alto. No es de sorprender que ser baldeador fuera uno de los trabajos mejores pagados al que el hombre común pudiera aspirar en el Londres del siglo XVIII. Este sistema existió por casi 150 años, hasta que la reintroducción del inodoro de John Harrington tomó por asalto a Inglaterra. Aunque su uso causara grandes estragos al comienzo. Antes que el inodoro solucionara los problemas de agua, los empeoró. El problema fue que aunque los baldeadores hacían un excelente trabajo, más y más gente se mudaba a la ciudad y no pudieron seguirles el paso. A veces arrojaban los desperdicios hacia los sumideros de lluvia, construidos en épocas previas, pero no estaban equipados para manejar esa cantidad de desechos y desperdicios. Durante el siglo XIX, la situación en Londres fue tan grave que el parlamento tuvo que cesar sus actividades. Tuvieron que cerrar operaciones debido a la fetidez. Los miembros del parlamento tomaron las cortinas, las antiquísimas cortinas que tenían, las bajaron, se envolvieron con ellas las cabezas y huyeron. El trono de la civilización, el inodoro. En el verano de 1858, cuando la fetidez se hizo insoportable, el parlamento no pudo ignorar más el problema, que luego sería conocido como el gran hedor de Londres. La solución del parlamento fue crear un nuevo trabajo para mantener el alcantarillado limpio. Estos hombres fueron llamados apropiadamente los saneadores. Mientras los baldeadores limpiaban las calles y pozos sépticos, los saneadores tenían la peligrosa tarea de remover los atascos en los oscuros y letales laberintos del alcantarillado. Trabajando a la sombra de los saneadores, estaban los alcantarilleros, que no eran empleados de nadie, sino que trabajaban por su cuenta. Los alcantarilleros hurgaban el alcantarillado, esperando hallar objetos valiosos. De acuerdo a algunas estimaciones, unos 100.000 hombres, mujeres y niños, cerca del 5% de la población londinense, se ganaban la vida en el fango. Pero era un trabajo peligroso. El aire era mortal. Los gases de los desechos podían envenenar hasta el más duro de los hombres. No había mapas del alcantarillado. Y era fácil perderse. Para siempre. Cuando se dieron cuenta que no era suficiente tener un gran inodoro y que debía estar acompañado de alcantarillas y drenajes que sacaran los desechos, fuera de la ciudad fue que construyeron acueductos que rivalizaron con los romanos. Cuando esto sucedió, el inodoro se convirtió en el trono de la civilización. Hoy en día, la descarga del inodoro envía los desechos a una serie de complejas alcantarillas, lejos de nuestros hogares. Así podemos descargar tanto como queramos y nadie tendrá que sumergirse en un hoyo. Como ya su cuerpo se deshizo de fluidos innecesarios, Joe ahora se concentra en llenarlo de nuevo en un restaurante. Hay historias épicas en todo lo que nos rodea, en cualquier lugar. En 1794 se inauguró el primer restaurante de los Estados Unidos en Boston. Él es Joe y no conoce estas historias. Tampoco tendrá oportunidad de hacerlo, porque hoy va a morir. La historia de los restaurantes modernos, por ejemplo, comienza luego de la Revolución Francesa. Con la caída de la clase dirigente, los chefs personales quedaron desempleados. Crearon comedores donde se sirviera comida preparada por profesionales. Existen muchos artículos interesantes dentro de un restaurante. Pero aquellos con más historias son los más pequeños. Tomemos la sal, por ejemplo. Es uno de los minerales más comunes en la Tierra. Así que quizás resulte sorprendente que hasta hace poco la sal era difícil de obtener. La sal contenida en los océanos cubriría toda la superficie de la Tierra con una altura de 45 pisos. Dado que extraerla de la Tierra era tan difícil, la sal adquirió un valor excepcional. Uno puede ir desde nuestros días, cuando tenemos sal por doquier, hacia el resto de la historia de la humanidad, como hasta 100 años, cuando la sal era casi imposible de encontrar. Dada la escasez de sal y nuestra dependencia hacia ella, ha sido un bien totalmente estratégico desde el amanecer de los tiempos. De hecho, la primera guerra documentada que fue en China se peleó por la sal hace varios miles de años. La sal era un bien tan apreciado en tantos lugares que servía como forma de pago, utilizado por algunas personas. Un buen ejemplo de ello fueron los romanos que les pagaban a sus soldados, al menos parcialmente, con una ración de sal. Ese es el origen de la palabra salario, salarium. Los romanos pronto entendieron que si controlaban la producción de sal, controlarían toda la economía intercambiándola a la par del oro. Un recordatorio de lo inusual que solía ser la sal, es el ritual que data de la era de Cristo. Pocas personas saben por qué lanzamos sal por encima del hombro. Derramar sal se consideraba un acto del diablo. En los tiempos bíblicos, nada era fácil. Uno tenía que trabajar muy duro para cubrir las necesidades básicas, como la sal. ¿Por qué era tan valiosa que derramarla era considerado una obra del diablo? Que sigilosamente te empujaba desde atrás. La solución era lanzar una pizca de sal por encima del hombro, para cegar a Satán y hacerlo retroceder hasta su fosa incandescente. Para el hombre primitivo, perder una pizca de sal le generaba gran consternación. Pero ya eso no sucede. Ahora producimos sal a una enorme escala industrial. La sal se usa como base para muchos de los químicos y materiales que usamos en la actualidad. Desde el vidrio hasta el plástico, incluso colorantes, textiles y papel. Se usan millones de toneladas para remover el hielo de las vías. Hoy, el mineral que generó guerras es tan común, que podemos desperdiciarlo tan solo por un momento de diversión. En los Estados Unidos, solo el 6% de la sal es usada en la cocina. Por supuesto, lo que divierte a uno, no necesariamente divierte a otro. La sal no es el único elemento en nuestras mesas que en algún tiempo fue considerado como un artículo de valor. Cada estadounidense consume 110 gramos de pimienta al año. Hubo un tiempo en el que la gente hubiese hecho lo que fuera para sazonar sus comidas. Muchos arriesgaron y a menudo perdieron su vida por las especias. La demanda por especias envió a los exploradores a lo más recóndito de la Tierra. Cuando la gente promedio comenzó a tener acceso a la pimienta y otras especias, fue como... como ganar la lotería. Aquel entonces, la gente gastaba su dinero en lo que los hiciera felices. En aquel tiempo, lo único que te hacía feliz era una buena comida, lo que significaba una comida con sazón. Entonces, al tener especias en su vida y sazonar sus comidas, elevaron su nivel gastronómico de muy horrible. ¡Ah, excelente! Era lo más importante que tenían en aquella época. Por eso las especias valían lo que valían. La gente estaba dispuesta a pagar lo que fuera por tener buenas comidas todos los días. Durante casi toda la historia de la humanidad, las especias eran accesibles sólo para aquellos que vivían cerca de sus fuentes. Para finales del año 1400, muchos valientes recorrieron enormes distancias y enfrentaron peligros extraordinarios para llevar especias a casa. Uno de esos viajes terminó con el descubrimiento de América por los europeos. Cuando Cristóbal Colón zarpó hacia el océano, estaba buscando las islas de las especias, pero encontró a Cuba y a Estados Unidos. Pensó que iba a encontrar pimienta. Pimienta negra, de la pequeñita. Ah, pero entonces, en su lugar, encontró los chiles. Entonces, él dijo, Sí, pica. Esto me recuerda a la sensación de la pimienta, aunque no tenía nada que ver con ella. De igual manera, lo llamaré pimiento. Una forma diferente de la pimienta y esperaba que la reina no lo notara. Muchos otros viajes fueron realizados para llevar especias a Europa. Pero ninguno tuvo tanta determinación o pagó un precio tan alto como Fernando de Magallanes. El plan de Magallanes era convertirse en el primer hombre que navegara alrededor del mundo. Pero su motivación no era la exploración, era el comercio. Magallanes buscaba nuez moscada. Con cinco barcos y 234 tripulantes, dejó España en 1519. Y luego de esquivar una flota portuguesa, zarpó hacia el occidente, a Suramérica. En las costas argentinas, desmanteló un motín y ejecutó al menos al capitán de uno de sus barcos. En noviembre de 1520, Magallanes se convirtió en el primer europeo en cruzar desde el Atlántico al Pacífico. Y allí encontró... nada. Nadie había anticipado que el océano, al que Magallanes bautizó como Pacífico, por sus aguas tranquilas, sería tan vasto y vacío. El viaje de Magallanes por el Pacífico, que iba a durar días, duró meses. La comida se acabó. La tripulación se vio forzada a comer excremento de ratas, pan mohoso, acerrín, y pedazos de cuero de las velas. El agua estaba amarilla y putrefacta. La tripulación de Magallanes navegó por más de tres meses sin comida ni agua fresca, hasta que finalmente llegaron a Guam, donde los 150 tripulantes que quedaban pudieron comer y beber a su antojo. Sarparon de nuevo hacia las Islas de las Especias, pero cometieron un terrible error. Se detuvieron en las Filipinas. Magallanes y su tripulación quedaron en el medio de la guerra entre reyes rivales, en la que Magallanes encontró la muerte a manos del ejército opositor, que lo hizo trizas. Más de 234 hombres zarparon. Solo 18 regresaron a España. Fueron los primeros en navegar alrededor del mundo. Pero para ese tiempo, su gran hazaña fue regresar con un cargamento de nuez moscada. Hoy, la pimienta y demás especias son tan comunes que nadie arriesga su vida o debe ser de la realeza para consumirlas. Ahora apenas sí tenemos tiempo para pensar en las comidas y de dónde obtienen sus sabores. Dejando que nuestras mentes se distraigan en otras cosas. Justo como la de Joe. En 1995 la talla promedio era 34B. Hoy es 36C. En lo que debería estar pensando y no lo hace es en aquello que con frecuencia ocupa nuestras mentes. El dinero. Pocas veces nos preguntamos por qué este papel tiene valor. Para responder a esto, debemos comprender que a la humanidad le tomó varios milenios llegar a lo que hoy conocemos como dinero. Año 1440 se inventó la imprenta. Año 1200 antes de Cristo, China usaba conchas de caracol como monedas. ¿El dinero de verdad vale la cantidad que tiene impresa? El dinero surgió de la necesidad de nivelar los trueques cuando se intercambiaban bienes con valores dispares. Si yo tenía un pollo y lo iba a intercambiar por una vaca, mi pollo no valía tanto como la vaca. Debía tener un sistema de compensación para darle al otro algo de valor que aceptara. Lo que sucedió fue que el dinero, que comenzó siendo conchas, pasó a ser otros bienes de valor. Para que fuera aceptado en un mercado más amplio, se fue convirtiendo en metales valiosos. Oro, cobre, plata, estaño, hubo varios. Por miles de años, el dinero tenía valor. Era respaldado por metales preciosos. Pero en 1971, algo sucedió. La mayoría no cae en cuenta que las cosas más simples tienen una historia épica que contar. Uno se ocupa de sus asuntos y se queda feliz en la ignorancia. Y en lo que el día le da paso a la noche, esperamos que esos asuntos resulten divertidos. Para muchos de nosotros, una noche divertida comienza con un retiro de efectivo en un cajero automático. Hace varios milenios, hubiera comenzado llevando el ganado al mercado. El proceso moderno es mucho más simple. La gente que usa los cajeros gasta un promedio de 25% más que los que no los usan. Con esa disponibilidad de efectivo, muy pocas veces nos preguntamos qué representa ese dinero. O si es que representa algo. Por muchos siglos, el dinero representaba bienes de valor. Los Estados Unidos solo podían imprimir la cantidad de dinero que equivalía a su oro. Pero en 1971, con el costo de la guerra de Vietnam y el debilitamiento de la moneda estadounidense, Richard Nixon decretó la inconvertibilidad del dólar en oro. Le ordené al secretario Connolly la suspensión temporal de la conversión del dólar en oro o cualquier otro activo de la reserva. Ahora Estados Unidos podía imprimir tanto dinero como quisiera y no estaba atado a nada con valor. ¿Cuál es el valor real del dinero? El dinero es un indicador para las transacciones. Solía tener de base al oro, pero después de 1971, se dejó flotar en el mercado. Ahora solamente se basa en la fe. Desde entonces, es el mercado internacional que establece el valor del dólar. Cada imperio, desde la era de los romanos que tenían dinero, fiat, una moneda basada solo en la fe, ha sucumbido ante el dilema en el que la gente continúa aumentando el valor del dinero hasta que ocurre una especie de efecto o burbuja. A pesar de esto, el dinero es muy útil para el hombre al momento de hacer apuestas. Y hay pocas cosas en las que el hombre disfruta más apostando que en los juegos de habilidad. Uno de los más populares durante varios siglos ha sido el billar. El billar comenzó siendo un juego sobre el césped, como el croquet, cuando se empezó a jugar en el siglo XV. Es por ello que el forro es verde, como el césped. Originalmente, los tacos de billar eran llamados mazos y tenían una punta grande como reminiscencia del golf. Pero eran difíciles de usar en disparos cerca de la barra. Las bolas de billar eran de marfil, ahora son plásticas. Así que a finales del año 1600, los jugadores comenzaron a transformar sus mazos estrechando el extremo y renombrándolos como tacos. Para evitar rasgaduras en el forro de la mesa y otros percances, solo los jugadores más hábiles podían usar el taco estrecho. Ahora todos los usan, y los percances no son inusuales. Joe continúa tentando al destino. 65% de los homicidios están relacionados con el alcohol. Pero no será asesinado ahora. En su lugar, suavizará las cosas con nuestro siguiente tema de estudio épico. La cerveza. Desde su insólito origen en Sumeria, la cerveza ha sido crucial en el desarrollo de la civilización. La cerveza fue descubierta por un simple accidente. Lo que quizás pasó fue que un cereal o un pan que había sido horneado incluso pudo haber sido una fruta, se quedó en un envase, se humedeció, y permaneció ahí quizás por un par de semanas, antes de que la gente se percatara. Y miren qué sorpresa, encontraron un líquido con un sabor extraño. ¿Qué es este líquido? Déjenme probar, y adivinen qué. Era cerveza, era místico, divino, solo los dioses podían haberla enviado. Y Dios fue testigo, como les gustó, disfrutaban su sabor, así como el efecto embriagador que tenía en ellos. Hasta el descubrimiento de la cerveza, el hombre era nómada, vivía una existencia nómada, viajando de un área a otra, intentando conseguir provisiones para el día. Podemos retroceder quizás hasta el siglo X, cuando el hombre se empezó a asentar en las riberas del Tigris y el Éufrates, en el actual Irak. Esta comunidad se estableció como agricultora, los cereales comenzaron a tener valor, se usaban como artículo de intercambio, la cerveza se volvió un elemento de trueque. De hecho, desarrollaron diferentes variedades, y se dieron cuenta que la cebada daba una mejor cerveza. Fue la consolidación de la agricultura, y al mismo tiempo, es interesante, como cada familia hacía su cerveza. Esta fue un agente unificador porque le permitía a la gente establecerse en un lugar por periodos largos. El factor civilizador, la cerveza. Uno de los primeros poemas épicos de la humanidad narra la historia del rey sumerio Gilgamesh, quien reinó en el año 2500 a.C. Uno de sus pasajes más famosos nos habla del poder civilizador de la cerveza a través de la historia de Enkidu. Enkidu era más bestia que humano. Comía pasto junto a los demás animales salvajes. Cuando Gilgamesh escuchó sobre este salvaje, decidió que debía hacer algo para domarlo. Así que lo convocó a la ciudad. Enkidu fue llevado al palacio real. Gilgamesh le ordenó a la prostituta sagrada Shamad que los sedujera. Compartieron el lecho por siete días y al final Enkidu se sentía mucho más relajado. También estaba hambriento. Así que Shamad le dio pan. Estaba sediento y Shamad le dio una cerveza. y otra y cinco más. La cerveza transformó a Enkidu. De acuerdo al poema, se volvió comunicativo y cantó con regocijo. Tal como el rey Gilgamesh había esperado, la cerveza demostró su poder para domar hasta el hombre más salvaje. La habilidad de la cerveza para transformar a la gente es tan grande que muchos asumieron que había sido creada por un poder superior al hombre. Se pensó que la cerveza tenía un origen divino. La gente que probó la cerveza por primera vez quizás quedó atónita por sus cualidades místicas y también psicotrópicas. No habían experimentado nada similar antes y se cuestionaron de dónde provenía que el maravilloso líquido sólo los dioses podían haberlo creado. La idea de la cerveza como regalo de los dioses permaneció latente en la historia. Este líquido tenía que haber sido creado por una deidad. En el caso de los sumerios, esta deidad se llamaba Ninkasi, la diosa cervecera que les proporcionó la cerveza. Ellos le rezaban para tener una buena cosecha y en consecuencia una buena cerveza. Los sumerios escribieron la primera receta de la cerveza. Ellos decidieron darle el nombre de himno a Ninkasi que se remonta a 4.000 años antes de Cristo. La elaboraron en placas cuneiformes que aún hoy persisten. La gente puede descifrarla y recrear esa cerveza. Y es a la cerveza que le hemos encomendado algunos de los momentos más importantes de la historia estadounidense. Con unas cervezas, los padres fundadores idearon gran parte de la Constitución en 1787, incluyendo la estructura bicameral del Congreso que continúa vigente. El estadounidense promedio bebe más de 20 galones de cerveza al año. Las ambiciones de Joe para su noche de tragos no son tan audaces como las de los padres fundadores. Solo le gustaría conversar con las nuevas clientas del bar. Pero debe actuar rápido porque antes de que finalice la noche, va a morir. A lo largo de la historia, los hombres han recorrido un extraordinario trayecto para tener lo que hoy consideramos artículos ordinarios. Algunos han tenido ganancia, otros han sufrido muertes terribles para traernos los elementos que componen nuestras salidas nocturnas, como la cerveza, el billar, incluso el baile y el cortejo. Hoy Joe tendrá un poco de ayuda romántica de una celebración que para todos es familiar. El 90% de las velas son compradas por mujeres. Esta celebración no estaría completa sin un objeto que hoy en día no es tomado muy en serio. Pero otrora revolucionó la vida de todos. La vela, uno de los pasos más importantes en nuestra batalla contra la oscuridad. Hace miles de años, la única forma de tener luz en la noche luego del crepúsculo era alrededor de una fogata. Las velas permitían andar independientemente. Podías cargar luz en un objeto pequeño y dejar el grupo y tener iluminación en un espacio privado y si querías leer o tallar madera, lo podías hacer solo porque tenías una luz justo a tu lado. Le dio independencia a la gente en la noche. Generó nuevos círculos de civilización, es decir, podías salir con un grupo o por tu cuenta porque tenías luz individual. Ya no tenías que agruparse alrededor de una fogata. Más que solo iluminación romántica, las velas. En poco tiempo, el hombre le encontró otras funciones para esta nueva tecnología, además de solo iluminar. En algunas culturas, en especial en China y Arabia, durante los siglos X y XIII, las velas se usaron para indicar tiempo. El reloj de vela más famoso fue inventado en Mesopotamia por Al-Jasari, que en 1206 le hizo marcas con intervalos a la vela para que sirviera como reloj. Cada intervalo era equivalente a una hora. A medida que la vela se quemaba, caía un clavo que golpeaba el soporte metálico, avisando de esta forma qué hora era. A la par de su desarrollo como tecnología, las velas ampliaron sus usos, así como su relevancia social. La importancia de cuántas velas quemabas. Llegó un momento en la historia donde las velas se convirtieron en símbolo de estatus. En el siglo XIII se formó un gremio de las velas en Europa. Los candeleros, como se les llamaba a los fabricantes profesionales de velas en Inglaterra, iban de puerta en puerta recolectando grasa de cocina para elaborarlas. Crearon tiendas de velas en toda Inglaterra. Para 1709 persuadieron al Parlamento para que prohibiera las velas caseras. Así tuvieron el monopolio de su fabricación, lo que por supuesto aumentó significativamente su precio. Las velas eran un símbolo de estatus, ya que se percibía como algo que la gente promedio no podía costear. El quemar en tu casa más de una vela al mismo tiempo era considerado de gran importancia. La historia de la señora Jenkins, un personaje ficticio de aquella época, nos da un ejemplo vívido de lo que fue la vela como símbolo de estatus. La señora Jenkins se preocupaba por mantener las apariencias. Siempre mantenía dos velas en su salón, porque así demostraba cuánto podía costear. Pero siendo austera, solo quemaba una a la vez. Sin embargo, no quería que la gente lo supiera, así que alternaba ambas velas. De manera que las dos tuvieran el mismo tamaño en caso de que le llegara visita. Y así, parecía que las hubiera estado encendiendo al mismo tiempo. La vela como principal fuente de iluminación fue sustituida por una nueva tecnología. Pero eso no la sacaría del mercado. Se podría pensar que cuando se inventó el bombillo en 1879 iba a ser el fin de las velas, pero no lo fue. Siguieron con vida y se convirtieron en objetos decorativos en todos los hogares. Ya no eran necesarias, pero aún las queríamos en nuestras vidas. ¿No les parece sorprendente? Las velas constituyen una industria de más de 2.000 millones de dólares al año y no son algo necesario en nuestras vidas. No tienen razón práctica de ser. Las amamos, no las necesitamos, las deseamos. Hoy, las velas sirven para dar una iluminación romántica o para ceremonias. Y estas ceremonias son tan importantes porque tienen la habilidad de unir a las personas. Al salir del bar hacia la calle tan iluminada, es difícil imaginar lo diferente que fue esta experiencia para la mayoría de las personas a lo largo de la historia. Para ellos no había nada más oscuro y peligroso que la noche. Un paseo nocturno es una inclusión reciente en el repertorio romántico. En 1879 se colocó el primer farol eléctrico de los Estados Unidos en Cleveland. Antes de que existieran los faroles, la noche era cerrada. Y el miedo que infundía es tan antiguo como la humanidad. La noche solía ser mucho más oscura de lo que es en la actualidad. En la antigüedad, muchos veían a la noche con gran aprehensión. Se creía que el cielo nocturno se aliaba de alguna manera con demonios satánicos. A pesar de las diferentes respuestas que las culturas han tenido ante la penumbra, es un hecho que siempre ha habido un miedo instintivo a la oscuridad. Algunos incluso sacaron provecho de ese miedo a la noche para ganarse la vida. En el siglo XVIII, en Londres, nació el trabajo de Paje de Hacha. El nombre deriva de la palabra hacha, término para la fibra de esparto y alquitrán en las mechas de las velas. Los pajes de hacha a menudo eran niños huérfanos o de familias pobres. En Inglaterra también eran llamados condenados por la luna, porque la luz de la luna afectaba su negocio. El trabajo era muy simple. Cuando un peatón venía, le ofrecían iluminarle el camino hasta su casa. Un servicio valioso pero sencillo. Muchos pajes de hacha eran jóvenes honestos buscando un sustento. Pero no todos eran así. Algunos pajes se encontraron más rentable guiar a sus clientes hasta callejones oscuros, donde un cómplice los esperaba para robarlos. La profesión de paje de hacha no estaba destinada a sobrevivir al siglo XIX. Con la invención del alumbrado eléctrico en 1875, el hombre finalmente conquistó a la noche. Durante la primera etapa de la revolución industrial, hubo una gran conquista de la noche en los grandes pueblos y áreas urbanas. A mediados de 1700, un parisino declaró, por fin, el reinado de la noche terminará. La mayoría de nosotros se pasa la vida sin conocer los épicos eventos detrás de todo lo que nos rodea. A menudo tenemos problema en ver las cosas por lo que realmente son. Cerca de mil visitas diarias a hospitales son resultado de ataques caninos. Si Joe hubiese prestado más atención al funcionamiento del mundo, quizás hubiera podido evitar su inminente muerte. Tal vez hubiese podido tener más respeto y prudencia con uno de los descubrimientos más maravillosos del hombre. La electricidad le ha dado la vida a la noche y ha desaparecido por completo a la oscuridad. La electricidad moderna sería magia para nuestros ancestros. A lo largo de nuestra historia, ha habido una sensación de misterio y magia alrededor de esta increíble y poderosa fuerza. Por eso, hace más de mil años, los mercaderes árabes hacían trucos de magia, quizás para atraer más clientes o para deleitar a sus hijos. Frotaban una pieza de ámbar con un pedazo de piel. El ámbar se cargaba con electricidad estática, que se podía usar para atraer objetos pequeños como plumas o pedazos de hilo. Así que, mágicamente, uno veía estos objetos moverse, atraídos por el ámbar. Era un espectáculo hermoso, quizás al lado de una fogata en el desierto, donde el ámbar se cargaba y la gente veía cómo estos objetos se movían misteriosamente hacia él. El hombre ha conocido la electricidad estática por muchos milenios. Pero no supo qué era y cómo almacenarla para usos posteriores, hasta mediados del siglo XVIII. En 1745, un físico y clérigo luterano alemán llamado Eval Georg von Kleist se propuso entender mejor esta misteriosa fuerza. Deseaba crear un mecanismo que pudiera almacenar y liberar una carga eléctrica. Comenzó recubriendo una botella de vidrio con una lámina de plata y luego la llenó de agua hasta la mitad. Después, tomó un corcho atravesado por un alambre y tapó la botella de manera que el alambre tocara el agua. El alambre que se conectaba con él y la lámina interna se acopló a una máquina de fricción rudimentaria. Su teoría era que la electricidad producida por el generador de fricción sería transmitida a la botella. Pero si almacenaba muy poca, sería inútil. Y si era demasiada, podía ser letal. Su dispositivo funcionó. El hombre había controlado la electricidad. La pregunta era cómo la distribuía. A finales de 1880, este asunto fue el origen de uno de los debates más conocidos en la historia de la ciencia. Había dos métodos posibles de distribución. Uno era la corriente directa o CD, que significa que los electrones se mueven en una sola dirección desde la fuente de poder hasta el lugar de destino. El segundo era la corriente alterna o CA, donde la energía se mueve para atrás y para adelante usando una bobina. Los defensores de los métodos en disputa eran dos ex-colegas, Thomas Edison por la CD y Nikola Tesla por la CA. Edison se involucró en lo que ahora llamamos la guerra de las corrientes. Esta gran batalla entre la CA de Tesla y la CD de Edison. Edison. La CD es algo peligrosa. Una de las tormentas más fuertes en la historia estadounidense ocurrió en 1888 y dejó sin luz la costa este por una semana. Además, mucha gente murió por las caídas de las primeras líneas de CD de Edison, ocasionadas por la tormenta de nieve. Aún así, Edison lanzó una campaña para convencer a la gente que la CA, no la CD, era peligrosa y la manera que encontró fue electrocutando animales en público. Comenzó con gatos y perros sin dueño, luego escaló a caballos y ganado y terminó en 1903 ejecutando un elefante llamado Topsy de Coney Island frente a 1500 espectadores. Usando CEA, también realizó una grabación de ello que proyectó luego por todo el país. El elefante estaba ahí, obviamente, sin tener idea de lo que estaba por ocurrirle. De repente, salieron nubes de humo desde sus patas y cayó muerto. Eso puede matarte de varias formas que quizás ocurren al mismo tiempo. Tienes una corriente de alto voltaje pasando por el cuerpo, eso detiene el corazón, interfiere con la función cerebral, dificulta la respiración, caes en shock. No es una muerte placentera. No puedes verla, ni olerla, ni tocarla. Es parte de la estructura del universo y si te colocas del lado equivocado, te matará. La electricidad es una parte esencial de nuestras vidas, tanto que es casi imposible considerar una vida sin ella. Pero con frecuencia olvidamos lo peligrosa que es en realidad. La mayor altura a la que se ha sobrevivido a una caída libre fue de 10.000 metros. Y son este tipo de lecciones de la historia que ignoramos a nuestra propia cuenta y riesgo. La muerte ha perseguido a Joe todo el día. Muchos de los incidentes más cercanos han sido pura mala suerte. Pero cuando la muerte por fin lo alcanza, Joe no podrá culpar a nadie más que a él mismo. Se hubiera podido evitar de haber prestado más atención a la historia épica que lo rodeaba. La historia nos puede enseñar mucho acerca del mundo moderno. Sabemos todo lo que nos da la electricidad, pero quizás olvidamos el poder que tiene para quitarnos. Fue el ignorar estas lecciones lo que llevó a Joe a su prematura muerte. Bajo la superficie de todo lo que nos rodea, yacen una serie de descubrimientos y aventuras increíbles que nos han permitido tener estos artículos en nuestra vida cotidiana. Muchos como Joe viven cada día sin enterarse de estas historias. Joe vivió una vida ordinaria, en comparación a sus antepasados, que moldearon el mundo que hoy damos por sentado. Pero Joe tiene algo en común con todos estos personajes históricos. Todos han muerto. Cerca de 100 mil millones de personas han muerto desde el inicio de la humanidad. Pero la historia épica no termina con la muerte. Aún resta una jornada que cumplir luego de la muerte. El sepelio. Una práctica que data desde la aurora de la humanidad. El hombre es el único animal que entierra a sus muertos. Cuando estudiamos a nuestros ancestros más primitivos, digamos los australopitesinos, no encontramos ninguna evidencia de sepelios, pero es con la humanidad, con el ascenso del hombre y de la idea de una cultura humana que encontramos el desarrollo del sepelio. Veamos a los animales con los que convivimos. Las mascotas, a pesar de que hoy podemos enterrarlos, por su cuenta simplemente morirían y se descompondrían. Hoy con una población tan grande hay una obvia necesidad higiénica, pero no existe ninguna razón que conlleve a enterrar a la gente, además de los sentimientos mutuos que compartimos como miembros de la sociedad. Rituales antiguos, sepelio, hoy Joe es enterrado. Los humanos han enterrado a sus muertos desde el inicio de la humanidad. 1777, primera funeraria en los Estados Unidos, año 3600 a.C., la momificación egipcia más antigua. Pero luego de cientos de miles de años de práctica, el proceso aún puede tener resultados terribles. En 1894, una joven llamada Eleanor Markham murió en un pueblo cercano a Siracusa, Nueva York. Antes de su muerte, se le habían detectado afecciones cardíacas. Cuando quedó inconsciente y su corazón se detuvo, no había razones para pensar que no estuviera muerta. Se declaró oficialmente su fallecimiento y la funeraria cerró la tapa del ataúd. Cuando se produjo un ruido desde su interior, Eleanor Markham seguía con vida. Declaró haber estado consciente todo el tiempo, aunque imposibilitada para moverse o llorar. Un destino como el de la señorita Markham era tan temido por la gente que se crearon intrincados mecanismos para evitar este tipo de error. Los estadounidenses y europeos estaban tan preocupados por esto que empezaron a crear inmediatamente formas de alertar al mundo que un individuo había sido enterrado prematuramente. El rango iba desde tapas de ataúdes con resortes para que el individuo, una vez consciente de que estaba en un ataúd, pudiera abrir la tapa presionando un botón, aunque esa hubiera sido una cosa aterradora para los presentes, hasta artilugios más complejos. Para aquellos individuos que ya hubieran sido enterrados, colocaban tubos de aire, así como tubos acústicos, e incluso sistemas de campanas. Algunos de estos eran tan sensibles que individuos que realmente estaban muertos y enterrados durante el proceso de descomposición activaban esas alarmas. Algo que era mucho peor para los sobrevivientes que se esperanzaban por ver a su ser querido vivo y al llegar resultaba que éste estaba muerto y en un estado mucho peor del que ellos habían esperado. Gracias a la ciencia médica moderna, los sepelios prematuros son cosa del pasado. Por su parte, Joe ha continuado para reunirse con sus ancestros. Esas almas valientes y joviales, cuyos descubrimientos y aventuras ayudaron a crear nuestro mundo moderno. La historia de Joe quizás fue corta, pero sigue siendo importante. Cada historia cuenta. Bien sean historias de dificultades o de audacia, de maravillas o sorpresas, cada uno tiene un papel, sin importar cuán grande o pequeño sea, en la historia épica de la cotidianidad. Es un episodio emocionante de...